Johnny Depp se volvió uno de los actores mejor pagados en Hollywood tras su papel como el capitán Jack Sparrow en la película Piratas del Caribe. Sin embargo, quedó fuera de la franquicia y de Disney tras el escándalo de violencia doméstica contra su exesposa Amber Heard. Después del juicio mediático en el que Depp fue declarado inocente de todos los cargos, se especuló que podría retomar su papel en la saga, además de que se dijo que el productor estaba en pláticas con el actor y este revelara durante un festival de cine que si tenía la oportunidad de volver a interpretar a Sparrow, lo haría. Sin embargo, medios estadounidenses han informado que Disney reiniciará la historia y no solo eso, ya se tiene a la actriz que reemplazará a Jack Sparrow como protagonista. La elegida será Ayo Edebeer, quien triunfó en los Globos de Oro, los Emmys y los Critic Choice Awards, gracias a su trabajo en la serie The Beer. Con este anuncio, fans han expresado su descontento, entre ellos el empresario Elon Musk, quien arremetió contra Disney a través de su cuenta de X en la que posteó la noticia y escribió, Disney apesta. Gracias. 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 Gracias.